De inmediato nos trasladamos al Hotel Alba Caracas. Se genera importante información a esta hora. Veamos. ¡Y el partido! Un aplauso para ustedes que son un coro maravilloso. Desde el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas a propósito del acto de la juramentación de la vanguardia política de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. No lo olviden nunca. Venga. ¿Dónde están los chavistas? Levante la mano. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Este sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez. Y en ti por siempre vivirá nuestro comandante. Nuestro eterno líder. Chávez no se ha ido, Chávez. ¡Canta la chavita! Nuestro comandante, Fue necessarily y se va a beber la gente. Y nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder. Eres nuestro eterno albita Chávez no se viva, Chávez seguirá Y todos los chavistas la mano pa' arriba U-A, 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 no se va U-A, U-A, Chávez vivirá en el pueblo U-A, 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 no se va U-A, U-A, muestren sus dos manos al gigante en el cielo U-A, 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 U-A Montaña Él está en la ciudad Y en la sabana Está en los lagos Y en la cascada Está en su pueblo El que más lo extraña Y también desde el cielo Él nos acompaña Nunca morirá Este sentimiento Siempre vivirá Nuestro eterno líder Chávez no se ha ido Chávez seguirá Con cántalo Chaviza Nuestro comandante Nunca morirá Este sentimiento Siempre vivirá Nuestro eterno líder Chávez no se ha ido Chávez seguirá Y todos los Chaviza La mano para arriba Ua, 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 no se va Ua, ua, ya no hay vivirá En el pueblo Ua, 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 no se va Ua, ua Escúchala bien, juventud Y no hay nada Y no hay nada que nos detenga Esa es nuestra gran misión Aquí no hay tiempo Pa' tristeza Ni para desilusión Y si algún día te sientes solo Llénate de la vida Llénate de la vida Chávez siempre está en tu corazón Tú también eres Chávez muchacha venezolana Tú también eres Chávez muchacho venezolano Tú también eres Chávez trabajador, trabajadora, abuela, abuelo Tú también eres Chávez muchacha venezolana Tú también eres Chávez niña venezolana Niño venezolano Nuestro comandante duro Nunca morirá Este sentimiento siempre vivirá Este sentimiento siempre vivirá Nuestro eterno líder Chávez no se ha ido Chávez Seguirá contigo Y los chavistas de corazón pegan un grito Nuestro comandante nunca morirá Este sentimiento siempre vivirá Nuestro eterno líder Nuestro eterno líder Chávez no se ha ido Chávez seguirá contigo Y todos los chavistas la mano pa' arriba U-ah, 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 no se va U-ah, u-ah, ya ven vivirá en el pueblo U-ah, 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 no se va U-ah, u-ah, ya ven vivirá En el pueblo Cantan ustedes Nuestro comandante Nunca morirá Ese sentimiento Siempre vivirá No es que tenemos líderes No es que tenemos amigos Sabemos seguidos Sabemos seguidos Y todos los chavistas la mano para arriba U-A, U-A, U-A No se va, U-A, U-A Chávez vivirá en el pueblo Un aplauso poco chavos Que se escuchen ¡Ahora, U-A, U-A, U-A! ¡U-A, U-A, U-A, U-A! ¡U-A, U-A, U-A! Con esta alegría que destaca este acto, pues vamos a proceder a entonar el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lucha, batalla y victoria. 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 Y a continuación para dar unas palabras a esta plenaria orientadoras, las tareas, los planes y los objetivos que la juventud patriótica de Venezuela se plantea de cara a la construcción del socialismo, de cara al futuro y de acompañamiento a nuestro líder, el presidente Nicolás Maduro Moro. Dejamos en el uso de la palabra a nuestra secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rosbeza Poleo. Lucha, batalla y victoria. 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 Miren, con esa alegría que caracteriza a la juventud desde bien temprano, yo quiero que desde acá le mandemos un saludo solidario, fraterno, amoroso a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Saludarlo en nombre de toda la juventud, del pueblo venezolano, ese pueblo del cual nosotros formamos parte. Saludar a nuestra dirección nacional de la juventud, a nuestros compañeros del comando de campaña de la juventud, a nuestros enlaces estadales, nuestros equipos que son la vanguardia política nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y a los compañeros que nos acompañan, a nuestro hermano Pedro Infante, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para la juventud. La juventud, acá nosotros escuchando temprano al capitán Diosdado, seguíamos algunos lineamientos, algunas orientaciones, tomábamos apuntes y es cierto. Y comentábamos durante estas horas que tuvimos de break, que hace mes y medio aproximadamente se cumplían 17 años donde nosotros vimos la cara del fascismo, de la maldad, que vimos la cara del imperio y de sus títeres, frente a un golpe de estado hecho a nuestro comandante Chávez. Vimos como un hombre se autoproclamaba presidente y con ese acto vino la violencia, el caos, el asesinato a nuestro pueblo. Vimos como borraban el nombre de la República Bolivariana de Venezuela, como borraban el rostro de nuestro libertador ocultando el cuadro en un baño. Hoy pretenden hacer lo mismo, siguen siendo ellos los mismos de hace 17 años, de hace 200 y 500 años, los que torturan y reprimen, los que masacran a nuestro pueblo, los que intentan dar golpes de estado, desconociendo la voluntad de todo un pueblo. Pero también es importante decir que hace 17 años se vio un pueblo heroico en las calles, que comprendía y comprende la unión cívico-militar en su perfecta armonía, que se unió para pedir el regreso del comandante Chávez, así como lo hizo el 30 de abril y salió desplegado para defender el Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo, cuando los lacayos y el imperio, junto a sus títeres, intentaron dar un golpe de estado en nuestro país para defender no solo al presidente Nicolás Maduro, sino a los logros conquistados en estos 20 años de revolución. Que les quede claro a los lacayos y al imperio que así como ellos son los mismos, nosotros también seguimos siendo los mismos de hace 17 años, de hace 200 años, de hace 500 años. Somos los mismos patriotas, los mismos guerreros, los que no se rinden ni se arrodillan a pesar de las dificultades. Hoy nos encontramos acá con nuestros equipos de la vanguardia política juvenil, luego de que en septiembre el presidente juramentara a la Dirección Nacional de la Juventud del Partido. Nosotros asumimos los acuerdos del cuarto congreso del partido y el tercero de su juventud y asumimos la RAS como el método de organización de base de nuestro partido y es por eso que nos desplegamos en asambleas estadales con nuestros delegados y delegadas, con nuestras organizaciones, con nuestros movimientos para identificar a los mejores cuadros que nos acompañarán en el desarrollo de todas las políticas. Cuadros que hoy se encuentran acá desde el Salón Bicentenario. Hemos participado junto a nuestro partido en una jornada, como nos lo pidió el presidente Nicolás, de diálogo, rectificación, escuchando a nuestro pueblo, escuchando a nuestras bases. Una ardua jornada que hemos tenido durante estos fines de semana, un despliegue por todas nuestras UVC, por todas nuestras comunidades, escuchando a las bases. Y lo primero que nosotros escuchábamos en ese despliegue, lo primero que escuchamos en el Congreso y lo primero que escuchamos en nuestra juventud es que la juventud consciente, la juventud leal, respalda de manera contundente al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidente también de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Decía el Capitán Diosdado en sus palabras que éramos una juventud joven, pero que también ha transitado por una década de sacrificio, desde el 2008, esfuerzos y victorias bajo el liderazgo del comandante Chávez y del presidente Nicolás, con principios ideológicos que nos hacen una juventud cualitativa y cuantitativa. distintas responsabilidades en instituciones, en ministerios, pero también líderes y lideresas de base se encuentran y provienen de nuestras filas, convirtiendo a la JPSU en una organización política fortalecida a lo largo de 10 años. Desde 2008 se ha convertido a la JPSU en una fuerza político-electoral juvenil. El Partido Socialista, lo volvemos a decir de manera orgullosa, es el partido más grande de Venezuela, de América Latina y del mundo, pero también de manera orgullosa lo decimos que es el partido del comandante Chávez. Y es por eso que esta juventud lleva el moral de Chávez al hombro, en las ideas y en las acciones, en el alma. En ese marco del desarrollo organizativo, Capitán, con mucha pertinencia, en un país donde el 60% de la población es joven, con un bono generacional, siguiendo los lineamientos del partido y del tercer Congreso de la Juventud, tenemos una estructura vanguardia que se forma con 300.000 jóvenes aproximadamente, desde la Dirección Nacional hasta la RAS, con más de 240.000 jóvenes por calle, con más de 43.000 jóvenes por comunidad, con más de 13.000 jóvenes por VCH, pero también nuestros equipos parroquiales, nuestros equipos municipales, nuestros equipos estadales, los equipos de los comisionados nacionales, hasta llegar a nuestra Dirección Nacional. Que entendemos nosotros, como tareas fundamentales de la juventud, uno, la atención integral de la juventud en lo cultural, en lo deportivo, en la salud, en la vivienda, en el trabajo, a través de la vinculación directa con los distintos ministerios e instituciones. Entendiendo el papel protagónico también y transversal de la juventud, en todos los procesos se hace necesario contribuir con el diseño de estrategias o políticas gubernamentales dirigidas a los jóvenes. Y entendiendo que la JPSU es una organización de base, de calle, de a pie, desplegada permanentemente en todas las comunidades y conocedora de las realidades particulares de cada uno de nuestros jóvenes, es importante y se hace necesario también participar en la creación de métodos y aplicabilidad de las políticas gubernamentales para la atención integral de nuestra juventud, como el plan de vivienda joven, como chamba juvenil que garantiza el estudio y el trabajo para nuestros jóvenes, la salud integral, desde la prevención hasta la formación, la entrega de becas, de créditos, de financiamientos productivos, que permitan luego poder hacer un seguimiento, un control, para que las políticas, un seguimiento desde la juventud del partido para que las políticas emanadas desde el presidente Nicolás realmente se cumplan para la juventud. Que creemos, capitán, que la juventud del partido debe conformarse cuando la coyuntura política, económica o social de nuestro país así lo requiera en brigadas voluntarias para el abordaje social, desde la vacunación de nuestros niños y niñas hasta una callapa para poder colocar productivo un terreno en cualquier estado de nuestro país. Que la juventud del partido asume la cultura como un todo, capitán. No solo la cultura desde que imparte alguna disciplina artística, sino la cultura de manera integral y transversal. La cultura de las ideas, la cultura de la paz, la cultura del respeto a lo nuestro, la cultura del rescate histórico y lo que nos define como venezolanos y venezolanas. La cultura de que por encima de la idea, aunque pensemos distinto, aunque nosotros seamos revolucionarios y chavistas, y algunos digan que no lo son, no podemos permitir que se nos voltee la bandera, no podemos permitir que se nos quite una estrella, no podemos permitir que se baje la bandera del asta para izar la bandera de los gringos y se canta el himno nacional. Y la JPSU debe realzar la cultura del venezolano y la venezolana. Creemos que es importante, capitán, en unión con nuestro partido, crear un sistema informático georreferenciado de registro de la militancia de todas las estructuras a nivel nacional de la juventud que permite el seguimiento y el control de nuestros jóvenes y a su vez la política de cuadro que permita luego la transición de manera consciente con tareas concretas y directas hacia nuestro partido, pero también que nuestros jóvenes puedan asumir distintas responsabilidades como lo vienen haciendo con una política de cuadro enfocada desde la juventud, que asumimos, como ya lo dijimos, la RAS como método de organización de bases, la formación permanente de nuestros jóvenes, la movilización permanente a través de tribunas antiimperialistas, de concentraciones, de marchas. Entendemos la captación, la formación, la movilización como tareas fundamentales de la juventud del partido. También, capitán, usted lo decía temprano, y la juventud asume el frente de batalla productivo y se plantea ser una organización política autosustentable que impulse el desarrollo económico productivo del país que apalanque el plan de crecimiento propuesto por el presidente Nicolás con la creación de proyectos productivos. Y desde acá le damos nuestra palabra de que la juventud del partido va a ser una juventud productiva, una juventud autosustentable, y vamos a comenzar con nuestros proyectos productivos por cada estado y nos vamos a ir masificando hasta cada uno de nuestros municipios. Desde lo comunicacional, romper el cerco mediático, capitán, crear brigadas de solidaridad con Venezuela, tener ejercicios comunicacionales que permitan y vinculen a las organizaciones juveniles del mundo, realizar festivales, campamentos juveniles, la incorporación, y esto es muy importante, muchachos, de la juventud a la milicia bolivariana, la defensa del territorio, la defensa de nuestra patria en cualquier escenario, la creación de brigadas de paz en todos los municipios como lo viene haciendo nuestro partido, pero también una formación como una tarea fundamental de la juventud de testigos electorales, donde nosotros garanticemos un joven por cada una de las mesas electorales principal y suplente, que resguarden el voto revolucionario en cada uno de nuestros municipios, en cada una de nuestras UVC, que vayamos a la territorialización del voto, crear conciencia nacional de lo internacional y conciencia internacional en lo nacional, es decir, buscar la solidaridad y corresponderla, crear la red de amigos de Venezuela, como nos los ha pedido el presidente Nicolás Maduro, aliados de la revolución bolivariana y que defiendan a la revolución como causa justa de la humanidad. Reconocer el apoyo y solidaridad de nuestros hermanos en el mundo es importante, grandes manifestaciones hemos visto, marchas, concentraciones y de manera directa, yo creo que es importante que la juventud del partido reconozca y les demos un aplauso a esos camaradas del pueblo estadounidense que resguardaron la embajada de Venezuela en Washington de manera leal a los principios y causas justas. Ahí, ya para terminar, capitán, es importante decir, dentro de esa solidaridad, que el lunes nosotros nos preparamos, ya estamos listos para instalar el decimoctavo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, cuando con la orden del presidente Nicolás, con su acompañamiento capitán, fuimos desde la Comisión de Relaciones Internacionales de la Juventud, la dirección de la juventud, nuestra presidenta de la FEBEU, la FEBEN, con los del Comité Organizador Internacional hasta Guadalajara y hasta DF, y fue nombrada, a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo, a pesar de la canalla mediática, Venezuela como sede del evento estudiantil más importante del continente, y acá recibiremos en nuestro país a más de 5 mil delegados y delegadas que nos van a ayudar a romper el cerco mediático y a los que nosotros les vamos a mostrar la verdad de nuestro país, pero también los logros que hemos conquistado en materia educativa, desde el PAE hasta la entrega de útiles escolares, bolsos escolares, uniformes totalmente gratuitos, que tenemos una educación pública y gratuita, que existe la municipalización de nuestras universidades, que nuestras universidades se triplicaron, que se le entregan canaimas y tablas a nuestros estudiantes de manera gratuita. Tenemos una responsabilidad enorme, muchachos, de hacerlo y de hacerlo bien, de hacerlo y de hacerlo a tiempo, por Chávez, porque nos formó y nos forjó la conducta, el carácter, y somos lo que somos y amamos la patria como la amamos por él, porque no fue, sino que es, y lo recordamos en tiempo presente, por el presidente Nicolás que nos ha dado participación protagónica y activa, por nosotros, porque nos lo merecemos como pueblo y por ellos en el mundo que creen en Venezuela y nos ven como una luz y como un faro y que nos piden de manera diaria que no claudiquemos en nuestros principios. Termino diciendo una frase con la que me casé desde que la escuché, del comandante Chávez en su primera visita a Cuba. Y antes de decir la frase, voy a corroborar que nosotros no estamos solos. Venezuela no está sola, la revolución bolivariana no está sola y muestra de ello, son toda la solidaridad que nos dan en el mundo entero. Pero decía el comandante Chávez que aún a riesgo de quedarnos solos, sigamos alzando banderas de dignidad, de autodeterminación de los pueblos, de soberanía de nuestros pueblos, aún a riesgo de quedarnos solos, sigamos batallando por la verdad, porque la historia y la verdad nos asisten, porque nuestros mártires se lo merecen y porque nos los merecemos como pueblo. De eso se debe encargar la juventud política, vanguardia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Venceremos, muchachos. Bien, apreciaban la intervención de Robexa Apoleo, joven constituyente de más secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego de las extraordinarias palabras de nuestra secretaria general, Robexa Apoleo, procedemos a dar la palabra para tomarnos juramento de compromiso, de dignidad, de unidad, de lucha, de batalla y de victoria a nuestro primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Riosdado Cabello Rondón. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí, buenas tardes, ¿va? Bueno, el importante acto de esta jornada es la juramentación de ustedes, cada uno y cada una de ustedes, algunos miembros de la dirección nacional o del equipo político nacional de la JPSUV y aquellos que en los distintos estados de nuestro país también asumen responsabilidad, una responsabilidad histórica, histórica, si está el Partido Socialista Unido de Venezuela juramentando por estados a sus equipos políticos estadales, haciendo esto y luego bajaremos, iremos a los equipos políticos municipales y a los equipos políticos parroquiales. ¿Estamos listos? Antes de comenzar la juramentación como tal, yo quisiera dejarles a una persona por aquí, por una llamada que nos tenemos para que los salude. ¿Aló? ¿Aló? ¿Para que los salude? ¿Le paso la llamada para que trafiera la llamada? ¿Cuándo es en vivo siempre pasa esto? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Esta es Juventud del PSUV. Aquí está. Esta es Juventud del PSUV. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ajá, ahora sí sé que me escuchan. Un gran saludo, pues. Un gran saludo, muchachas, muchachos. Un gran abrazo, compañeros, compañeras. He estado siguiendo toda la jornada de conformación de la vanguardia de la JPSUV, haciendo seguimiento y informado al detalle por parte de nuestra compañera secretaria general, Robert Zapoleo, por parte del compañero Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, informado de todo lo que ustedes están haciendo. Y debe saber el país que tiene una juventud aguerrida, consciente, trabajadora, despierta, animada, pero sobre todo, como decía Robeza, Diosdado, sobre todo, tenemos, Diosdado, una juventud bien organizada, bien organizada. ¿Qué importante es esto? Yo escuché el discurso de Diosdado también hoy al mediodía, muy orientador sobre las grandes tareas de la revolución para esta etapa. Y he escuchado la intervención de Robeza. Quiero felicitar a Robeza Poleo por el tremendo papel que está jugando, con su liderazgo unitario, humilde, trabajador, dando el ejemplo, Robeza. Te felicito, Robeza. Te has crecido un mundo al frente de tus tareas como secretaria general. Sí se puede, sí se puede, dice la consigna. Te felicito a toda la dirección nacional de la JPSUV. Al padrino de la dirección de la JPSUV, Pedro Infante, muy bien, Pedro, ministro de la Juventud, y es el responsable por parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la coordinación directa de la Dirección Nacional del Partido, con la Dirección Nacional y toda la estructura de vanguardia de la juventud. Esto es muy importante, muy importante. Aquí hay una articulación basada en una comunicación diaria permanente, en buena comunicación, en respeto mutuo, en cariño compartido, y en un sentimiento patriótico y revolucionario muy especial. Estamos construyendo una juventud. Hay una vanguardia de 300.000 jóvenes, que están en las distintas estructuras, que llegan inclusive a la VCH, la Unidad de Batalla Bolívar Chávez, que llegan a las estructuras de las RAC, las redes de articulación sociopolítica. Hasta 300.000 jóvenes, que llegan a las estructuras parroquiales, municipales, estadales, las estructuras nacionales. Hemos ido construyendo una ingeniería organizativa, digamos, profunda, profunda, bien organizada, bien pensada. Y hay que ver que todo esto lo ha venido construyendo la propia juventud con su propio pensamiento, con su propio accionar, con la experiencia acumulada. Desde la fundación hace 10 años, un poco más, de la juventud por parte de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que tuvo la visión clara. En aquella época puso a Héctor Rodríguez, nuestro querido hermano gobernador, al frente de esta tarea y la cumplió ampliamente. De verdad, también pido un reconocimiento a Héctor Rodríguez como fundador y constructor de la JPSUVE y de todos estos caminos. Así que es muy importante. Todo esto lo digo porque debemos tener conciencia de lo que hacemos. Debemos tener conciencia de lo que tenemos. Yo todo esto permanentemente lo pienso y lo reflexiono y lo expongo. Recientemente tuve una larga reunión con el grupo de contacto internacional. Ahí estaban los representantes oficiales de los gobiernos de España, Portugal, Italia, Suecia, de la Unión Europea, del mecanismo de Montevideo, de Uruguay, entre otros. La embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Tuvimos una reunión como de dos horas y yo les hice una exposición porque a veces en el mundo solamente creen el cuento de los medios gringos y de la derecha. Se creen el relato, el relato, el relato superficial de la realidad venezolana, del cuento que echa en el mundo. La derecha, la oposición golpista, replicado por el gobierno de Estados Unidos. Y no se dan cuenta que nosotros, los bolivarianos, los chavistas, somos una fuerza verdadera, real, existente, poderosa, determinante en la historia de Venezuela. Y que no tenemos dos días en esto, no, tenemos 30 años por lo menos en esta etapa histórica de lucha, de batalla, de resistencia, por lo menos, 30 años. Por lo menos, en esta etapa histórica de una lucha que lleva siglos. Nosotros somos portaestandarte y herederos directos de las luchas de resistencia de los pueblos indígenas. Sin lugar a duda, así lo creemos, así lo asumimos. Somos portaestandarte de la lucha de José Leonardo Chirino, del negro Pedro Camejo, mártir de la revolución y de la batalla de Carabobo. Somos portaestandarte y llevamos la causa y la bandera de nuestro libertador Simón Bolívar. Llevamos la bandera digna de hombres y pueblos libres, hombres y mujeres y pueblos libres, de nuestro gran general del pueblo soberano, José Gil Zamora. Somos una causa histórica. Somos un proyecto histórico, el único que existe en este país. Como proyecto histórico, reivindicador de todas las luchas y de toda la heroicidad de cinco siglos, por lo menos, por lo menos. De Huaycaipuro para acá, pasando por Chávez y más. Así que yo les decía a ellos, les explicaba esta historia con profundidad y les decía, ¿somos de verdad? Yo siempre lo digo, Dios dado, tocando madera, pa, 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 toco madera. Somos de verdad, no se puede desconocer la verdad, no se puede desconocer la realidad. La realidad y el chavismo, desde hace 20 años, ha escrito una historia en Venezuela y en América Latina y el Caribe gloriosa. Con nuestros errores, claro que sí. Con nuestras insuficiencias y debilidades, claro que sí. A veces hasta con nuestras miserias, que han surgido por ahí, traidores y corruptos que han surgido por ahí también. Bien, traidores y corruptos que nos recuerdan cuál es el camino que debemos tomar de honestidad, de dignidad, de valentía. Con todo, con lo bueno y lo malo, compañeros, compañeras, muchachos, muchachos. Con lo bueno y lo malo que tenemos, que somos, somos una realidad, somos un poder. El chavismo, que es el bolivarianismo del siglo XXI, rumbo al socialismo, es una realidad tajante para el resto del siglo XXI venezolano. Determinante para el resto del siglo XXI venezolano. Y nada de lo que tenemos, compañeros de la Dirección Nacional de la Juventud, compañeras, nada de lo que tenemos nos lo han regalado. Todos nos lo hemos ganado con trabajo, con esfuerzo, con inteligencia, con sabiduría, con sacrificio, con lucha. Siempre con la verdad, siempre con la verdad, nos lo hemos ganado, siempre con esfuerzo, con sacrificio, a pulso. Como decía nuestro comandante Hugo Chávez, a pulso, a pulso nos lo hemos ganado. Todos nos lo hemos ganado. Con votos, escúchese bien, que le arda a la derecha golpista fracasada de la autoproclamada. Siempre hemos ganado con votos, siempre con votos. Y si en Venezuela hubiera elecciones, hoy volveríamos a ganar con votos. Que les arda, lo escuchen y bueno, saquen sus propias conclusiones. Todos nos lo hemos ganado con votos. De 25 elecciones, hemos ganado 23. Ninguna elección nos las han rifado, nos las han regalado. A Dios dado, cada elección nos la hemos ganado recorriendo las calles, diciendo la verdad. Nadando contra la corriente, nadando contra la corriente, con el viento en contra, con guerra económica. Todas las elecciones, todas. Desde la primera, con la guerra sucia, con el comandante Chávez por allá, en 98, 99, hasta la última elección presidencial de hace un año exactamente. Guerra sucia, amenazas, manipulación, guerra psicológica. Y nosotros con la verdad en la calle. Y ganando alcaldías, ganando gobernaciones, ganando el parlamento siempre, a pesar de la última derrota. Ganando la constituyente, ganando presidencia de la república, ganando referéndum. Moviendo la conciencia de un pueblo, bueno, que ha sabido entender, muchachos y muchachas, todas las coyunturas históricas, que no se ha dejado confundir. Solamente, en esa coyuntura del 2015 nos sorprendieron, con la guerra económica de baja intensidad, y confundieron a un sector del pueblo. Y ahí está el resultado, yo creo que ya la gente sacó sus conclusiones. Ahí está el resultado. Ganaron ellos, el 6 de diciembre de 2015, ganaron la Asamblea Nacional. ¿Y qué han hecho? Destruir la Asamblea. Se les entregó la Asamblea Nacional. ¿Y qué han hecho? Convertirla en una institución inútil, contraria a los intereses nacionales, corrompida, dividida internamente, que no le sirve al país. Ahí están las conclusiones. Yo estoy seguro que la próxima elección que viene, que es del Parlamento, de la Asamblea Nacional, nosotros vamos a tener, bueno, le vamos a dar una paliza, porque el pueblo se va a sacar la espina de la traición de esta Asamblea Nacional, de la inutilidad y el fracaso de la Asamblea Nacional a Deca Burguesa. Estoy seguro de eso, muchachos. Lo vamos a vivir, anótenlo por ahí, porque lo vamos a vivir. Así que somos una realidad, le decía yo a este grupo, llamado el Grupo de Contacto Internacional. Somos de verdad, somos una madera sólida. Ellos han tratado de desconocernos. Y toda la estrategia que ha hecho el imperialismo en esta etapa, desde hace más de un año, dos años, toda la estrategia y los planes que ellos han hecho, parten del hecho de desconocer este poder que es el movimiento bolivariano, los chavistas, la revolución bolivariana. Por eso es tan importante, Robertza, muchachos, es tan importante el trabajo de la juventud. Porque el trabajo de la juventud va a la profundidad de lo que es el futuro del país. Yo los veo a ustedes y los siento. Estoy seguro que Diosdado los ve y los siente de la misma manera. Yo los veo a ustedes como nuestros hijos, como nuestras hijas. Ustedes han crecido en esta etapa de revolución. Ustedes que tienen 16 años, 18, 20, 27, 30 años, ustedes se han forjado y se han levantado en los métodos, en el carácter, en la vida de esta revolución. Son nuestros hijos. Y debe garantizar la continuidad de las ideas revolucionarias del Comandante Chávez. La continuidad de su proyecto. La continuidad, y les digo, la renovación permanente. Y ahí es donde yo les pongo la primera tarea de esta reunión de trabajo, de esta gran jornada de trabajo. Oído a todo, pues. Cuaderno en mano y lápiz. La primera tarea, la gran tarea de una juventud es tener fuerza revolucionaria. La gran tarea de una juventud es ayudar a renovar el país con sus ideas, con la verdad, a rectificar todos los errores que haya que rectificar, a purificar el camino del futuro y a cambiar todo lo que haya que cambiar. Yo espero más, mucho más de la juventud para el plan nacional de cambio, renovación y rectificación que estamos construyendo y que vamos a activar. La revolución y Venezuela necesita grandes cambios, necesita una gran rectificación profunda, necesita una gran renovación. Y eso de quién viene, de la juventud, espero más de ustedes. La verdad, con la crítica adelante, la autocrítica, la capacidad, la inteligencia, las propuestas concretas, Robertza, en el campo de la economía, en el campo del comercio, en el campo de la finanza, en el campo de la producción, en el campo de las misiones y grandes misiones, en el campo de la construcción del socialismo, en el campo de la política, en el campo de la moral, la ética, la honestidad. La verdad, en todos los frentes de batalla, en todos los frentes de batalla, es una gran tarea y yo espero mucho más de ustedes. Saben que yo estoy en comunicación permanente con ustedes y estoy pendiente de sugerencias, propuestas, alertas tempranas, alertas a tiempo, críticas, autocríticas, rectificaciones. Si a veces hay algo delicado que decirme, me piden una reunión, nos vemos, nos reunimos una hora, me pasan por escrito, conversamos y avanzamos. Yo quiero que la juventud tenga más poder de decisión sobre el país, mucho más poder, que la juventud tenga el poder en sus manos, desde ya. Que el poder no sea una promesa, que el poder sea una realidad para la juventud. Así les pido entonces mucho más apoyo en ese sentido. Creo que Diosdado, así como funciona la Dirección Nacional del Partido, ustedes saben, la Dirección Nacional del Partido también merece un gran aplauso. Creo que es el mejor momento que hemos tenido de una Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en el trabajo, en la acción, en la formulación, en la propuesta, en la movilización permanente. Diosdado Cabello Rondón y la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Felicitaciones, a la carga, a la batalla. Estamos mejor que nunca. Y al Consejo Político que dirige el Comandante Reyes Reyes. Muy bien. Excelente. Ahora, la Dirección Nacional del Partido, todos los lunes y martes, me hace llegar documentos, propuestas, alertas, críticas, problemas que hay. Así debe ser el plan. Nosotros debemos priorizar, Diosdado, Robeza, compañeros, compañeras, gran pueblo patriótico que me escuchan, Congreso Bolivariano de los Pueblos, debemos priorizar el Plan Nacional de Cambios, Renovación y Rectificación. Debemos priorizarla. No hay excusa a que el imperialismo nos ataca, que el imperialismo nos agrede, que el imperialismo le hace daño a Venezuela en la economía y en la finanza, que nos crean problemas, porque nos crean problemas circunstanciales, a veces con un producto, que nos lo sabotean en las aguas, que nos lo sabotean en el comercio. Bueno, todo eso lo vamos a ir resolviendo por paso. Si hay un problema hoy con algún tema, ese tema lo vamos a resolver, tengan la seguridad. Pero no es excusa. No, que estamos en una situación difícil, etc. No es excusa. No podemos victimizarnos. No. Tenemos que echar para adelante, ver el futuro, ver los problemas que hay que resolver, ver el país que hay que construir, agarrar el plan de la patria y lanzarnos a construir esa patria 2025 y más, mucho más allá adelante. Por eso yo priorizo todo lo que tiene que ver con las propuestas y acciones del Plan Nacional de Cambios, Renovación y Rectificación de Venezuela, de Venezuela entera y de la revolución bolivariana en particular. Espero mucho más de ustedes, compañeros, en esa dirección. Yo quisiera un comentario en este sentido de Robeza y de Diosdado, por favor. Le doy la palabra a Robeza y Diosdado para un comentario sobre este tema en específico, que creo que es la prioridad de la revolución. Adelante. Bueno, presidente. Vuelvo a repetirle en nombre de todos los miembros de la Dirección Nacional de la Juventud, que desde acá le mandamos un saludo, un abrazo amoroso, desde unos jóvenes que también se sienten como sus hijos, presidente. Agradecerle por tanta lealtad al comandante Chávez y agradecerle la participación protagónica que nos ha dado. Esa juventud que se formó con Chávez, usted nos ha dado espacio de poder, de poder transformar nuestras realidades y nuestra historia totalmente de acuerdo. Sus instrucciones son órdenes para la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y desde la Dirección Nacional y nuestros equipos estadales y la vanguardia política, le decimos que se cumplirán, presidente. Nosotros, cuando usted le hizo el llamado a la juventud y nos pidió que lo ayudáramos, lo asumimos con profunda conciencia y de manera responsable. La lucha contra la corrupción, la lucha contra el burocratismo, la lucha contra la indolencia de algunos funcionarios y funcionarias, la lucha contra el minimalismo. Y lo vamos a lograr, presidente. Usted no está solo. El pueblo venezolano no está solo. La revolución bolivariana no está sola. Usted cuenta con la juventud que se formó con Chávez y que hoy lo acompaña en todas las políticas y de manera transversal. Hoy jóvenes, gracias a esa formación, son alcaldes, constituyentes, ministros, viceministros, pero también líderes y lideresas de organizaciones y movimientos, transformando nuestras realidades desde cada uno de nuestros espacios. Vamos a profundizar en ese plan de rectificación de diálogo nacional. Ya hemos estado desplegados junto a nuestro partido por orientaciones de nuestro primer vicepresidente en todas las comunidades, en todas las VCH. Hemos estado desplegados con nuestras organizaciones y movimientos, escuchando a nuestro pueblo del cual nosotros formamos parte. Y es importante que el mundo entero sepa que acá la vanguardia política es una vanguardia de a pie, de calle, que conoce las realidades. Una juventud y una vanguardia que no es aérea. Una juventud que estamos desplegados en el territorio y que de manera permanente nos repetimos desde la dirección nacional y se lo hacemos saber a todas nuestras estructuras, al atender a nuestra militancia, que debemos tocar a todos nuestros jóvenes, que nos planteamos, presidente, ser una juventud productiva. Una juventud que desde la productividad sustenta la política y que siguiendo las orientaciones de nuestro partido y de nuestra dirección nacional, siguiendo las orientaciones que usted nos da, le tomamos la palabra, presidente, y en las próximas horas nosotros estaremos haciéndole llegar ese documento de trabajo en distintas áreas, como lo es transversal la juventud, para que usted sepa cuáles son las líneas de trabajo de la juventud del partido, desde lo cultural, lo deportivo, lo recreativo, sí, pero también desde lo económico, desde lo productivo, desde la atención integral de nuestra juventud, desde lo formativo, desde lo internacional, rescatando la solidaridad con nuestra patria, que entendemos que no hay excusas, presidente, que es ahora, y lo decíamos ahorita en nuestra intervención, que nosotros debemos hacerlo y hacerlo bien, hacerlo y hacerlo a tiempo, por Chávez, por usted, presidente, porque ha confiado en nosotros, por nosotros, porque nos los merecemos, pero también por los pueblos del mundo que ven a Venezuela como un faro y como una esperanza de luz, que nos piden que no nos arrodillemos, que no nos detengamos, y nosotros, de manera consciente, estamos dispuestos a dar la batalla, nos tocó a nosotros, así como le tocó hace 200 años a nuestros patriotas, y citamos fechas, y nuestros patriotas libertaron países, y salieron de nuestras fronteras a libertar países, y así la juventud del partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela y los revolucionarios lo entendemos. Sigamos alzando banderas, presidente, lo decía yo, que el comandante Chávez, en su primera visita a Cuba, decía que aún a riesgo de quedarnos solos, debemos seguir levantando banderas de dignidad y de autosoberanía. No estamos solos, presidente, pero aún a riesgo de quedarnos solos, seguiremos del lado de las causas justas. Cuente con su juventud, presidente. Sí, compañero presidente, desde que usted convocó a los sectores del Partido Socialista Unido de Venezuela, al Congreso de nuestro partido, a todos los que son el Congreso de los Pueblos y a la instancia de gobierno, una gran jornada nacional de diálogo, diálogo para el cambio, la renovación y rectificación. Nosotros nos sumamos inmediatamente, el Partido Socialista Unido de Venezuela y aún estamos. Y con el Partido Socialista Unido de Venezuela se sumó la JPSUV, que una de las cosas fundamentales que ha venido ocurriendo es que, si bien cada quien tiene su carácter y tiene sus condiciones propias, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la JPSUV trabajan de manera armónica, sin ningún tipo de inconveniente. Y una de las cosas fundamentales, fíjense, los muchachos, los jóvenes que están saliendo de las direcciones estadales de la JPSUV, poco a poco se van incorporando a los equipos políticos nuestros, del partido, adultos, en todo el territorio nacional. Hay un proceso vigente de formación. El cambio no es sencillo. La palabra cambio, cada quien quiere asumirla, ¿no? Y la derecha, cada vez que puede, ellos hablan que son el cambio, ¿no? Debemos tener muy claro, muchachos. Compañero presidente, lo hemos conversado. El cambio somos nosotros. Somos nosotros los que representamos el cambio. Nosotros venimos de la destrucción absoluta de un país, de una patria. Nosotros estamos cambiando eso. Eso no es un proceso de un día. Quien crea que eso se logra en un día, en un año, en dos años, está absolutamente equivocado. Es un proceso que lleva hasta la cultura del hombre y de la mujer nueva. Que la derecha, cuando nosotros lo nombramos o lo decimos, comienza a burlarse. Porque evidentemente cometemos errores. Ahora, el cambio, el cambio es en revolución. El cambio es en el socialismo nuestro. El cambio lo vamos a hacer nosotros. Lo demás sería regresar a un pasado que estamos dejando lejos ya. Por eso, y yo le comentaba a los muchachos hoy temprano, que una de las cosas, o de las pruebas irrefutables que nos indican que vamos por buen camino en este proceso de cambios fundamentales, históricos, culturales, es enfrentarnos al imperialismo norteamericano. Si nosotros no estuviésemos enfrentados, o el imperialismo no nos hubiese escogido a nosotros como blanco objetivo de su maldad, nosotros estaríamos pensando ahora que estamos en muy mal camino. Saber que el imperialismo nos observa, nos agrede, nos señala, nos ataca, nos bloquea, indica claramente que estamos haciendo lo correcto. A veces, con más rapidez que otra. Probablemente, si ellos hubiesen dejado gobernar al comandante Hugo Chávez, y le hubiesen dejado gobernar a usted un solo día tranquilo, seguramente aquí tendríamos no 2.600.000 viviendas, sino que tuviéramos 4 millones de viviendas construidas. Seguramente el proceso de la salud de nuestro pueblo, que es gratuito, que es muy bueno, estaría muy fortalecido, porque no hubiésemos graduado la cantidad de médicos integrales comunitarios si no hubiésemos graduado mucho más, y estaremos llegando a todos los rincones de nuestra patria. Son, gracias a los ataques de ellos, nosotros hemos tenido que aprender, pero de todo eso hay que aprender, seguir aprendiendo. Hoy los ataques, hoy esta guerra tiene que convertirse en una gran oportunidad para nosotros, para aprender a producir, para no depender de nadie absolutamente, yo creo que eso es un cambio fundamental. Si nosotros entendemos que los alimentos que requerimos en Venezuela estamos obligados a producirlo, sería uno de los cambios fundamentales como bandera de lograr una verdadera independencia, ser de manera, desde el punto de vista alimenticio, absolutamente independiente. Es la oportunidad, este es el momento. Tenemos un proceso de formación de nuestros jóvenes y, en lo personal, si alguien en este país tiene oportunidad de hacer los cambios que requiere la patria, es la juventud bolivariana. No hay presidente en ninguna otra parte, en ningún sector político de este país, alguien que pueda tener la capacidad y la voluntad de los jóvenes revolucionarios. Sobre todo por una cosa fundamental, la juventud bolivariana, la juventud chavista, revolucionaria, sigue siendo joven. En la oposición, cuando usted ve a un joven que sale hablando, es mejor que no hable ese joven, porque parece un dinosaurio. La oposición, la juventud opositora, en verdad, son ancianos políticos. Son ancianos políticos, les encanta la represión, les encanta la exclusión, les encanta la intolerancia, la persecución de quien no piensa igual que ellos. Nosotros, sin necesidad de eso, aquí vamos. Sin necesidad de odiar, sin necesidad de perseguir, sin necesidad de quemar gente viva, aquí vamos con un proyecto político a cuestas, con un proyecto político de un pueblo, pero con un proyecto político que lo está viendo el mundo entero, en este instante. Creo, presidente, que la oportunidad de cambio la tenemos aquí. Como dice Robexa, usted da las instrucciones, nosotros nos vamos para la calle, a que, como dice Ali, yo me quedé sorprendido en esta última gira que hicimos, que ellos estaban dispuestos a dar un golpe de Estado para el 23 de febrero, con la canción de Ali, que vamos a despertar a los pueblos. No, el pueblo ya está despierto, y la juventud nacional ya está despierta, la juventud bolivariana ya está despierta. Y no hubo necesidad de despertar a nadie, sino incorporarnos todos a la lucha. Adelante, compañero presidente. Correcto. Escuchando, aquí les mando un saludo, Silvia, está a mi lado, aquí Silita, Silita la bonita. Aquí está Silvia, les mando un abrazo a toda la juventud. Ahora, escuchando detenidamente las reflexiones, orientaciones de Robeza, de Diosdado, efectivamente, sigo en la línea, somos de verdad, y debemos profundizar el trabajo de educación, motivación de la juventud, de crear mil formas de participación de la juventud, en una línea central, que los anhelos, las aspiraciones, los deseos de la juventud, su pensamiento, en esta nueva etapa, los convirtamos en acciones reales y mejoremos la política, mejoremos la capacidad de llegar, por ejemplo, Pedro, mejorar la masificación del deporte, ¿verdad? Que llegue a los liceos, a las universidades, a los barrios, construir canchas, que los muchachos tengan sus canchas para jugar básquet, futbolito, etc., tengan sus campos deportivos, de fútbol, de béisbol, una gran política de masificación del deporte que lo exige la juventud, la gente lo quiere, los muchachos lo necesitan, canchas para el deporte, entrenadores deportivos, por miles, la misión deporte por miles en las calles, revitalizadas, segundo, la cultura, todo lo que es la música, el arte, el teatro, el cine, bueno, tantas cosas que podemos nosotros crear, ¿vale? Para que los muchachos tengan su expresión, toda la creatividad de la cultura, de los muralistas, de los artistas plásticos, de los grupos teatrales, tomar con más fuerza del movimiento del teatro César Regifo, miles de actores, miles de actrices, con César Regifo, ¿no? La orquesta sinfónica, Simón Bolívar que nos legó, el maestro José Antonio Abreu, vamos rumbo a los dos millones, la cultura, la música, el arte, ¿no? La gran misión Chamba Juvenil, tenemos que llegar a los dos millones de jóvenes en la gran misión de Chamba Juvenil trabajando, estudiando, yo en estos días que fui a Antímano, Sila estaba conmigo, cuando iba entrando a Antímano había una gente, unas mujeres, una familia, y me paré, bajé el vidrio y conversé con ella, había una muchacha de 18 años, cuando le pregunto, ¿qué estás estudiando? nada, me dijo, ¿hasta qué año llegaste, tercer año? ¿Te das cuenta? Diosdado, Robeza, Pedro, compañeros de la Dirección Nacional, una muchacha ahí, bueno, con buen aspecto la muchacha, mucho ánimo, dándome la mano y mucho cariño, pero yo le digo, ¿cómo es que tú no estás estudiando, vale? No, porque salí embarazada y ya tengo un niño, le digo, bueno, tú puedes tener un niño, pero tienes que estudiar, tienes que inscribirte en la misión Riva, me debe estar escuchando a los muchachos ahorita, y puse al equipo mío, ya le inscribieron en la misión Riva para terminar el bachillerato, para que siga estudiando, la gran misión Chamba Juvenil, una de las grandes prioridades para que todos los muchachos, no puede haber un muchacho en Venezuela sin estudiar, no puede haber un muchacho sin trabajar, pendiente de eso, pendiente, ¿ves? muy pendiente, son las prioridades, el deporte, la recreación, la cultura, el trabajo, el estudio, y tantas cosas más, la vivienda, la vivienda juvenil, encima de la construcción de vivienda para las parejas jóvenes, para que tengan su vivienda desde ya, bueno, todo lo que tiene que ver con la juventud, el plan nacional, como dice Diosdado, de cambios en revolución para avanzar en la construcción del socialismo, del bienestar nacional, del vivir y viviendo, avanzar, avanzar por encima de las dificultades que surge una hoy y la superamos, otra mañana y la superamos, tengan la seguridad absoluta, todas las dificultades que surjan, producto del bloqueo económico, producto de la creación económica imperialista contra Venezuela, todas las superaremos, porque estamos en un proceso de liberación nacional, de liberación social, nos estamos liberando de las amarras del imperio norteamericano para ser total y absolutamente e irrevocablemente libres, soberanos e independientes. Así que avancemos en esa línea, Diosdado, Robeza, compañero, Pedro, todos, dirección nacional, avancemos en esa línea de diálogo para la rectificación, la renovación, los cambios necesarios, de diálogo para la acción, de diálogo con el país entero. Hay otra línea de diálogo, saben ustedes, que yo siempre ratifico, además del diálogo social, económico, político con todo el país, el diálogo específico con la oposición. En esa línea hay buenas noticias, estuve conversando y recibí el informe del ministro Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Venezuela, en los procesos de conversación que han sido promovidos por el gobierno de Noruega y que arrancaron esta semana allá en Oslo, capital de Noruega. Recibió el informe de él, de Héctor Rodríguez, fueron los dos miembros de esta primera delegación. Buenas noticias, buenas noticias. Saben ustedes que he llamado más de 600 veces al diálogo nacional por la paz del país. Creo que en Venezuela cabemos todo y varias veces hemos logrado sentar a la oposición en una mesa de conversación, de trabajo, de diálogo, de negociación para buscar acuerdos. Manifiesto todo mi apoyo y pido el apoyo de todo el país. He visto encuestas, más del 80% de los venezolanos apoyan el diálogo político para llegar a acuerdos por la paz del país. Pido el apoyo de ustedes, jóvenes de Venezuela. Diálogo sí, guerra no. Paz sí, violencia no. Hace un año, recuerdan, yo decía votos sí, balas no. Yo sigo diciendo lo mismo. Creo en el camino de la política, del diálogo. Creo en el camino de la diplomacia, creo que en el camino de la razón, de la verdad, de la racionalidad. Creo en el camino de que los diferentes, los diversos nos sentamos, los adversarios nos sentamos y hablamos del país y ponemos al país por encima de todo. Creo en la paz. Así que seguiremos avanzando. Le digo, buenas noticias tengo y seguiremos avanzando en el diálogo. Le agradezco al gobierno de Noruega nuevamente todo lo que está haciendo por Venezuela. Gracias Noruega y seguiremos avanzando. Así que bueno, muchachos, muchachas, delego en el compañero Diosdado Cabello para que juramente esta vanguardia de 300 mil jóvenes y vámonos a las catacumbas del pueblo. Vamos a las profundidades. Vamos a animar a la juventud con alegría. Los líderes, permítanme este comentario ya para despedir, así lo creo, lo creo desde toda mi vida, desde que me incorporé a la revolución como militante del movimiento político Ruptura a los 12 años. Lo creo firmemente. Los líderes, las lideresas de la juventud tienen que ser los primeros en todo. los primeros en disciplina, los primeros en trabajo, los primeros dando el ejemplo, pero también, Robexa, los primeros en alegría. Tienen que ser los que canten mejor, los que bailen mejor, los más rumberos. Sean ustedes la gente más alegre de este país y contagien de alegría a toda la juventud. Convoquen a la juventud desde la alegría, desde la rumba, desde la conciencia. Vayan portadores de la alegría, muchachos. Vamos con mucha fuerza, juramenta a los Diosdados para que esta vanguardia de 300.000 se vaya a construir la fuerza de la nueva mayoría, preparados para cualquier batalla, política, social, electoral, porque nuestro destino es uno solo, Robexa, Robexa. Compañeros de la Dirección Nacional, nuestro destino es grande, es la Venezuela potencia, es la victoria de la patria. Que Dios los bendiga a todos. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡La patria socialista! ¡Estamos ricos! ¡Estamos ricos! ¡Diga, gracias! ¡Estamos ricos! ¡A todos ricos! Bueno, sentémonos. Escuchamos... Escuchamos a nuestro hermano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, pero también presidente de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, con sus reflexiones, sus recomendaciones, sus instrucciones al partido y a la JPSUV también. Nos queda, pues, darle forma a las instrucciones de dar, de estar más presente. Pide el presidente más de la JPSUV, pide más de nuestro partido. y para eso y para eso estamos nosotros, acompañar en lo que tengamos que acompañar a la dirección del hermano presidente Nicolás Maduro. Se abren para ustedes los que asumen hoy Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Secretaria General de la JPSUV, Robec Zapoleo. Jorge Pérez, comisionado de organización. Antonio Galíndez, comisionado de movilización, vicepresidencia de Miranda y Anzuátegui. Nicolás Maduro Guerra, comisionado de ideología y formación, vicepresidente de Caracas y Vargas. Rander Peña, comisionado de relaciones internacionales. Francisco Correa, comisionado de técnica electoral. Fonseca, ¿y por qué yo dije Correa? Francisco Correa, aquí dice Fonseca, además. No, que aquí dice Fonseca, y por ningún lado hay Correa que... Jennifer Galvez, comisionada de cultura. Fernando Ríos, comisionado de comunicación y vicepresidente de Apure y Huarico. Nosliu Rodríguez, comisionado de movimientos sociales. Eirimar Malavé, comisionado de juventud legislativa. Denis Guedes, comisionado de defensa integral y seguridad ciudadana. Denis Guedes. Yassneidi Guarnieri, comisionado de desarrollo económico, productivo y profesionales y técnicos. Arnaldo Sánchez, comisionado de deportes. Salvador Lugo, comisionado de la clase obrera joven. Salvador. Ana Fuentes, vicepresidenta de Monagas y del Tamacuro. Hiroshima Vázquez, vicepresidenta de Trujillo y Zulia. Gabriela Peña, comisionada de Comunas. Aurora Paredes, comisionada de la mujer joven. Isamari Matute, comisionada de la sexo y diversidad. Carlos Quintero, vicepresidente de Lara y Falcón. Leonardo Montezuma, comisionado de protección social. María Soledad González, comisionada indígena. Yoxen Alvarado, comisionado de sala situacional y vicepresidente de Barinas y Portuguesa. Juan Díaz, comisionado de logística y finanzas. Oliver Guzmán, comisionado de INSE y Chamba Juvenil. Teresa Carrasquel, vicepresidente de Yaracu y Cogedes. América Pérez, vicepresidenta de Sucre y Nueva Esparta. Neider Lara, vicepresidente de Carabobo y Aragua. Ana Alvarado, comisionada de la juventud universitaria. Greicy Barrio, vicepresidenta de Bolívar y Amazonas, vicepresidenta de Bolívar y Amazonas. Diego Gonzalo, comisionado de Educación Media. ¿Faltó alguien ahí? ¿Faltó alguien ahí? Todos. ¿Ah? Ya, no, lo que están aquí. Además, aquí están todos los equipos. Falta el vicepresidente de la región. Están aquí también los equipos políticos de todos los estados, ¿verdad? Le voy a decir algo que este acto solo, solo lo puede hacer el chavismo. Nadie más pudiera hacer este acto. Y perdónenme mis camaradas del del gran polo patriótico, pero este acto lo está haciendo la JPSUV como una demostración de unidad, de organización, de fuerza política. Este acto es absolutamente inimaginable en la oposición. No habría manera ni forma de pensar en un acto parecido a este en la oposición. Estarían matándose ahí, ahí abajo. Porque es lo que ven de los adultos, ¿ves? Es lo que ven de quienes dirigen la oposición en Venezuela. Cada quien con su espacio de poder, de grupos financieros, económicos, de medios de comunicación. Aquí todos, todos y todas debemos ser de un solo grupo. Del grupo de Chávez. Del grupo de Chávez. Decir con orgullo, decir con amor, yo soy chavista. Me siento orgulloso, orgullosa de ser chavista. Y hoy vemos a este equipo que seguramente como el término adecuado es Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta hace poco el 90% de la Dirección Nacional de la JPSUV era de Caracas. Vivían en Caracas. Hasta hace poco. Y ahí vienen los cambios que vamos empujando. Ahorita ahorita vemos un equipo que tiene compañeros y compañeras de casi toda Venezuela aquí dispuestos a trabajar que tendrán una altísima responsabilidad. una altísima responsabilidad dice Presidente Jóvenes por Estado parecido a la estructura que tiene nuestra dirección nacional del partido parecida a la estructura pero con las características propias de la juventud con que nosotros respetamos absolutamente que nosotros respetamos absolutamente y no solo respetamos sino que promovemos en la diversidad de nuestra juventud el Partido Socialista Unido de Venezuela se convierte en el foco en el centro como el gran Orinoco los demás somos afluentes pues ahí está Chamba Juvenil están Somos estamos los los recreadores los grupos culturales los compañeros de Sergio Diversidad todas y todos pues vamos sumándonos al gran Orinoco que es el Partido Socialista Unido de Venezuela bueno Presidente nos ha delegado la responsabilidad responsabilidad de la juramentación y quiero pedirle a ustedes que juremos juntos nos levantemos nos levantemos levantemos perdón ah los enlaces los enlaces estadales claro claro perdón 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 estamos aquí siéntense entonces pues los que los enlaces claro vale los enlaces estadales de la juventud el enlace es como decir el coordinador estadal el secretario general en ese estado la secretaria general en ese estado es decir aquel que tiene mayor o aquella que tiene mayor responsabilidad en el estado con el partido en amazonas cristian jose lópez anzuategui jose cabellos ese cabello cabello cabellos con ese le ta colia esa apure césar perez aragua félix enrique romero azuaje marinas hugo rafael chávez terán bolívar gabriel jose franco martínez carabobo ecaloc jose gonzález navarro cogedes john moreno del tamacuro freddy ricardo león díaz distrito capital david graterol con los bigotes de david afino fino guarico ramón jose laguire carapá laguire magallanes pues ramón jose magallanes carapá pues yo si es feo vale magallanes lara queiber javi garcía pérez mérida douglas jover miranda gilbert raúl perez césar cáseres 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 dale el apellido cáseres 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 moragas hermes salazar nueva esparta carlos zulbarán portuguesa marifrec susana rodríguez mendoza sucre francibilis del valle martínez ribera táchira grecia elimar colmenares santander trujillo caribay oriana terán valenzuela vargas mario antonio castillo pérez y aracuy isis cordero julia taína de los ángeles gonzález rubio ya nombré ya ay no la nombré vale verdad que si los años no pasan en vano falcón genesis jose garber romero perdóname genesis quien más falta el furrial no entonces les pido por favor ponernos de pie compañeros compañeras no sé cuántas veces ustedes han hecho un juramento pero el juramento es como la palabra escuchen por favor el juramento es como la palabra de un hombre de una mujer un juramento se hace para cumplirlo si no lo va a cumplir no lo haga si usted no va a cumplir su palabra no la empeñe no se comprometa no es cualquier cosa un juramento algunos juran por Dios otros juran por la patria algunos juran por sí mismo otros juran por su palabra pues pero el que jure por algo tiene que cumplir nosotros juramos siendo bien jóvenes en la academia militar muy jóvenes juramos para pertenecer al movimiento revolucionario 200 allá en la academia en los años 84 20 años 21 años y hemos tratado de conservar ese juramento y aquí se nos irá la vida defendiendo ese juramento y cumpliendo ese juramento no se nos va a ir la vida nosotros venceremos cumpliendo este juramento entonces yo les pido que hagamos esto y lo asumamos con mucho rigor aquí no importa la juventud le importa más la conciencia porque hay viejos que no tenemos conciencia a veces la juventud es lo lo de menos en este caso es el rigor de cumplir la palabra empeñada de cumplir el juramento yo les pido que juremos en Chávez que pensemos que estamos jurando ante el Chávez del 4 de febrero del MBR 200 nosotros nos juramentamos de alguna manera parecido levantemos la mano izquierda del lado del corazón lo que está ahí cerquita repiten conmigo juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos juro por ellos no dar no dar descanso a mi brazo descanso a mi brazo ni reposo ni reposo a mi alma a mi alma hasta lograr hasta lograr hasta alcanzar hasta alcanzar los objetivos los objetivos los objetivos del plan del plan del plan de nuestra de nuestra JPSUV JPSUV juro juro por Chávez juro juro por Bolívar juro juro por la patria juro juro por Maduro juro juro por el pueblo por el pueblo que cumpliré que cumpliré y haré cumplir y haré cumplir todos los mandatos todos los mandatos todos los mandatos que con tal fin que con tal fin se nos den se nos den juro juro ser ejemplo de moral de dignidad para la juventud para la juventud venezolana venezolana juro juro cumplir cumplir como parte como parte del equipo político político nacional como parte como parte del equipo político estadal y llevar siempre y en todo momento la bandera de la dignidad de la moral del legado del comandante Hugo Chávez juro juro por Chávez juro juro por la juventud que nosotros venceremos juro juro que nosotros venceremos venceremos quedan ustedes queridos camaradas a partir de este momento investidos de la autoridad que les confieren los estatutos de nuestro partido para llevar adelante la revolución bolivariana en la JPSUV los felicito desde mi corazón de patriota de chavista de revolucionario y los invito a no descansar un día por consolidar la revolución bolivariana que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la JPSUV independencia y patria socialista nosotros nosotros venceremos leales traidores leales traidores hasta la victoria siempre camarada bien de esta manera culmina este acto de juramentación de 300 mil jóvenes de la vanguardia revolucionaria de la juventud del partido socialista unido de Venezuela con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios adelante delante